Eeeh Eeeh Pase chabelerilla, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera con el Bayern Y vamos a continuar, estamos en septiembre Y estamos... La temporada ya ha comenzado, después de terminar En el episodio anterior con el tema fichajes Bueno, realmente no hemos terminado porque ahora tenemos el tema Müller, que el tema Müller va a dar que hablar Müller ha salido ya del equipo Y... Aquí tengo yo unos cuantos sustitutos, ¿vale? No he podido leer los comentarios, pero bueno Por aquí hemos hecho unos cuantos sustitutos De todas formas, hasta que no llegue al mercado no podemos Hacer nada, no podemos negociar con nadie Porque no tenemos dinero, así que... Bueno, pues es lo que hay Eeeh, aquí los jugadores, estáis viendo Salah, eh, sería un jugador Bastante interesante, problema Es recién llegado al Liverpool y no lo podemos Fichar, tenemos a Draxler Que dice aquí que es recién llegado, dime tú Que recién llegado es Draxler, si llegó en el mercado De invierno del año pasado Ha pasado ya más de un año desde que ha llegado Draxler Para enseñarme, pero aquí dice que es recién llegado No sé por qué, de verdad No sé por qué También está, eh... Yannick Carrasco, que sabéis que se fue al Atlético de Madrid Estaba como agente libre Y si lo hubiésemos sabido, pues... Lo deberíamos haber fichado Ya está, le ha fichado por el Barça Así que no podemos hacer nada con él Y la última opción que nos queda es Lorenzo Isigne Jugador que creo que va a ser demasiado caro Así que habrá que mirar otras opciones Porque vamos a recibir 70 millones Más o menos por Müller Más lo que tenemos Serán unos... Casi 100, ¿no? No, casi 100, no Casi 90 No, 90 millones será lo que tendremos Para negociar por un jugador Vamos a... Seguir, vale Y ya cuando llegue el mercado de invierno Aún queda mucho para que llegue ese mercado de invierno Estamos a un mes de septiembre Queda todo el mes de octubre Todo el mes de noviembre Todo el mes de diciembre Y... Lo que queda es septiembre Que queda este partido Y creo que otro más E incluso dos más No lo sé Partido contra Celtic Vale, en Champions Segundo partido de la Champions Y espero que segunda victoria El Celtic que ganó, si no me equivoco Al Manchester United Y que... Espero que a mí no me dé problemas Pero me los puede dar Me los puede dar No hay nada No hay goles Marca James Marca James Gol clave de James ese, eh Gol clave de James Gol clave de James Gol clave de James Y ahí está Perfecto Tres puntos más que sumamos En esta Champions En un partido difícil, eh Porque el Celtic ha ganado al United Parece que no, pero... Están ahí Bueno, la Liga La Liga está siendo mala Está siendo bastante malo el comienzo de Liga Pero bueno, ya habrá tiempo de remontar Voy a poner aquí a entrenada a Meyer, vale Porque terminé de subir ya a 80 Que le está costando Y... Seguimos Seguimos con que os preguntaréis Pues seguimos con... La Liga Seguimos con la Liga Liga en la que estamos a 4 puntos Del todopoderoso Borussia Dortmund Que ha perdido 6 a 0 En la vida real contra el Bayern Sí, voy a dejar de reírme de Dortmund Porque después me gana Eh... Vamos al siguiente partido Que se será contra el Hertha Fuera de casa Uff... No me gusta que sea afuera, pero bueno A ver, es lo que hay Tampoco decido yo Si el partido no se juega en casa o fuera De todas formas en algún momento tendremos que jugar Fuera de casa contra el Hertha Es ahora Y habrá que lucharlo Vamos allá Eh... Como digo Estamos a 4 puntos del Normu Y... Bueno, pues... Habrá que ver, habrá que ver si conseguimos algo, ¿no? Hay un entrenamiento ahí, pero paso Lo haré después del partido Y jugador del mes, Kagawa Pues vale Pues vale Pues vale, muy bien Vamos a ver en algún momento los lesionados Valencia lesionado Y... Kimmich también, vale Simplemente era curiosidad Vamos al partido, pues... El Hertha que no está arriba No está entre los 6 primeros Cosa que me extraña Porque es un buen equipo Eh... Pero bueno Eh... No está entre los 6 primeros Pero aún así es un equipo problemático Y que nos va a dar problemas Ha marcado Kalu en el 6 Lewandowski Un minuto después Ha empatado el partido Y ahora vamos a por el segundo Si es de Jarvis otra vez, ¿no? Como contra el Celtic Pues... Pues mejor Primero parte sin más goles Uno a uno, de momento No llega a ese segundo gol Stark se lesiona Ha salido Toliso Y Toliso, por ejemplo Podría marcar el gol O lo podría marcar Coman O lo podría marcar Nadie 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 Porque empatamos contra el Hertha Y otra vez Que nos dejamos 2 puntos Y ya están a 6 Ya están a 6 Y llevamos 7 partidos Meyer ha subido Con solo un entrenamiento No sé, es magia Lo de este jugador Parece que han subido Unos cuantos jugadores Eh... De valoración Vamos a poner a entrenar a Benko Y... Seguimos a lo nuestro Que es ganar Volverlos a intentarlo Vamos a ver porque... Porque, porque, porque Cristian suba a 71 Cristian suba a 71 Cristian va a ser el portero suplente La próxima temporada Yo creo que ya está Bastante claro eso Está bastante claro Así que Kiko Carcillao Bueno, saldrá La próxima temporada Incluso puede que esta, ¿no? Yo creo que con 75 76 de valoración Ya Cristian es un portero en condiciones El problema El problema El problema es que casi ya No lo vamos a poder vender En el mercado de invierno, creo Yo diría que no Tenemos un mensaje Tenemos un mensaje Pero si no me paran No es importante Si no me paran No es importante Hay paro internacional Evidentemente porque No hay nadie aquí Y es un mensaje ¡Uh! Jugador recuperado a Guateng Me gusta Me gusta que recuperemos a Guateng Me gusta Bueno, Argentina ¿Qué? Bueno, pues Argentina Nada No sé Salía una noticia de Argentina Pero ha desaparecido Le ha dado de tener simulación Pero no... Le ha apetecido detenerse, vale La Argentina Pues no sé Tampoco será tan... Tampoco será tan importante Cuando ha desaparecido De esa manera Vamos con el siguiente partido Que será contra el Friburgo Después la Champions Contra United Champions... Cuidado con la Champions, eh Cuidado con la Champions Cuidado con la Champions Friburgo Friburgo, Friburgo Un partido en casa Y es un partido que tenemos que ganar, vale No podemos fallar más en Liga Estamos fallando ya demasiado Eh... ¿He leído jugador lesionado? Sí He leído jugador lesionado Sule dos meses Mira Va a coincidir con la recuperación de Guateng Jugador por jugador Jugador por jugador Pero, tío, jode bastante, eh Jode bastante ¿A quién ponemos En el equipo suplente? Eh... vale, estaba puesto Gotze Por la lesión de Sule Y va a seguir puesto Gotze Porque... Eh... no, estaba puesto Por la lesión de Guateng Y porque Sule estaba por los titulares Y ahora se va a quedar Porque el lesionado Sule Vale, pues ya está Ya está hecho eso Y vamos contra el Friburgo Con los suplentes, vale Con Benko, 64 Gotze, 67 de media Lojitos Lojitos, pero son dos jugadores El resto son jugadores Interesantes Podríamos decir Yo creo que la palabra es interesante Vamos allá Vamos al partido contra el Friburgo En casa Justo antes Del Manchester United De la Champions Pero ahora mismo Peligra más La Liga que la Champions Sin duda Sin duda Porque llevamos 7 partidos Y estamos a 6 puntos Y... Y... Me está oliendo mal este partido Coman Coman marca Kemp Kemp Tengo la pinta de ser central Kemp Ha empatado para el Friburgo Vamos a ver cada segundo Lo joda Si Si jodes Otro pinchazo más En casa Otro empate de mierda Contra el Friburgo ahora Con los suplentes Vaya tela Vaya tela Vaya tela Como estamos eh Como estamos Como estamos Que mal está pintando La Liga Que mal está pintando La Liga Es que si el Dormov ha ganado Se ha puesto a 8 eh Si el Dormov ha ganado Se ha puesto a 8 Y ahora Champions Ahora Champions Contra United Por lo menos es en casa Y vamos a poder Meter un pie en octavos Y ganamos Pero aún así Jode bastante esto eh Jode... Jode muchísimo Jode muchísimo No estamos haciendo Una buena temporada en Liga eh No tenemos un buen equipo suplente No tenemos un... Ya no es que no tengamos un buen equipo suplente Que... Seguramente falla No en algunas posiciones y tal Sino que además Hay dos jugadores lesionados Y... Y tienen que estar jugando Jugadores de 60 y pico de media Y claro eso Afecta Afecta Ha marcado Ibra ¿Qué es esto? Ha marcado Ibra Se ha lesionado James Dejadme ya de lesiones tío Y... Y de fallar en casa ¿Qué pasa tío? No somos nada fiables en casa ¿Cuántos puntos hemos dejado ya en casa? No lo entiendo Marca marca de... Marca mata de penalti No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo El United no es mejor equipo El United no es mejor equipo El Manchester United no es mejor equipo No entiendo por qué ha ganado 2-0-2 No entiendo por qué no somos fiables en casa No entiendo por qué no ganamos ni un solo partido en casa Es que de verdad Es que de verdad ¿Qué es esto? ¿Cuántos pinchazos en casa? 2-0 1-1 Este es otro pinchazo de fuera Pero es otro pinchazo Eh... Otro pinchazo de contra Chalke Otro contra Wolfsburg Eh... Otro contra el Hoffenheim Pero bueno por favor ¿Pero qué equipo somos? ¿Pero somos el Bayern o qué equipo somos? No lo entiendo Somos... Somos más fiables fuera que en casa No... Tampoco Tampoco Realmente tampoco Pero da la sensación Lesionados James dos días Lesionados James dos días Y ese partido contra el United Que era clave Para dejar el United ahí un poco apartado Y no, no lo vamos a dejar apartado Porque... No, porque no Porque hemos perdido Hemos perdido Si hubiésemos ganado Nos habríamos colocado con 9 puntos Y el United con 3 Con 3 Y no lo hemos conseguido No lo hemos conseguido Bueno vamos a ir restafando selecciones De momento dejamos a Chile Pero... La intención es coger a la selección alemana El Hamburgo No se pueden instalar las actualizaciones Pues no las instales Pues no las instales ¿Para qué me lo dices? ¿Para qué me lo dices? Si no se puede instalar pues no las instales Estoy un poco alterado Estoy un poco alterado Pero es para estarlo eh Es para estarlo Hamburgo fuera de casa Vamos con los suplentes eh Quiero asegurar la copa Quiero asegurar la copa Pero es que la liga está en la mierda La Champions se nos ha complicado con esa derrota en casa Contra United Qué desastre eh Qué desastre Oye Digo ahora mismo en este momento Que si hay año en blanco Si no ganamos ningún título esta temporada Acabo la serie Pero ha sido claro Ha marcado Bernal Marca Torizo Vale Parece que mejoramos Tengo mejores fuera que en casa No me explico eso la verdad No me lo explico tío No me lo explico Pero eh No tengo que explicármelo Tengo que celebrarlo 1-2 Victoria contra el Hamburgo 3 puntos 3 puntos ¿Cuánto hacía que no conseguía 3 puntos? Pues no lo sé Pero hacía ya un tiempo eh Hacía ya un tiempo Seguro Vamos al Vamos a seguir Tenemos ahora copa Cristian72 Cristian72 Progresa adecuadamente Progresa adecuadamente 3 mensajes Rueda de prensa Y otro jugador lesionado 3 días Que son 3 días de mierda Pero 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 Que no paran de lesionarme jugadores tío Que disparan ya Sois muy pesados eh De verdad Sois muy pesados ¿Queréis dejar de lesionarme jugadores? De verdad tío Que cansancio de verdad Que son muy pesados Son muy pesados La DFB vocal O la copa alemana Como queráis llamarla Copa de Alemania Copa alemana Partido contra Augsburgo Fuera Fácil lo va a ser eh Fácil lo va a ser Pero bueno ya hemos visto Que esta temporada somos más fiables Fuera que en casa No, tampoco es así Porque hemos empatado bastantes partidos fuera Pero No sé En casa tampoco que nos estemos haciendo bien Vamos con nuestro equipo titular Equipo que es Superior a cualquier otro equipo De la Bundesliga Pero ¿Sabéis qué? Que el Augsburgo juega en casa Y marca Chiesa ¿Quién es Chiesa? Pues nadie lo conoce Nadie conoce a Chiesa Pero Chiesa ha marcado gol Y Chiesa ahora mismo Está jodiendo ¿Ve? Pero tenemos tiempo de empatar ¿Verdad? No, a ver Si tiempo hemos tenido Si tiempo Por tiempo no será Tiempo hemos tenido Pero parece que nadie A nadie le ha apetecido marcar un gol A ningún jugador de mi equipo Le ha apetecido marcar un gol Y empatar a Augsburgo Pues nada El Augsburgo me echa de la copa Lo que me faltaba ya Para esta crisis de mierda Porque esto es una crisis Esto es una gran crisis Que tenemos ahora mismo A 5 del Dortmund en liga Derrota en casa 0-2 contra United Y eliminado de la copa por el Augsburgo No confiaba en la copa No confiaba en la copa Porque jugábamos fuera Pero ostias Un 1-0 así tan fácil No sé Empatar el partido Que me ganen en una prórroga En unos penaltis Pero no me ganes un 1-0 así de fácil Que es que no hemos sido capaces Ni de marcar un gol Que nos han echado a la copa En la segunda ronda La segunda ronda Y no sé si es la primera que jugamos O qué Era la primera ronda que jugábamos Creo que sí, eh Pero sí, esto es la supercopa Sí, 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 sí Era la primera ronda que jugábamos Y... me ha echado Y me ha echado la Augsburgo En la primera ronda de copa Y hemos perdido 0-2 contra United en casa Y hemos empatado Contra el Friburgo Y hemos empatado contra la Genza Y hemos empatado Contra el Wolfsburgo Y hemos empatado Contra el Schalke Y hemos empatado Contra el Hoffenheim Y contra el Werder Bremen también No, mira Contra el Werder Bremen ganamos Mira Mira tú que bien En casa Contra el Leipzig Después el de la debacle El de la Copa Y de la crisis que estamos atravesando Un partido muy importante Pero también es el siguiente del Celtic Y mucho más Este contra el Dortmund Celtic Será de los suplentes Sé que no estamos bien en Champions Pero... Veo más asequible El Celtic Que el Leipzig O el Dortmund Sinceramente Eh... Estamos... Estamos en una situación muy mala Nos hemos quedado ya sin Copa Vale Ya nos hemos quedado sin Copa Ya nos olvidamos de ganar la Copa Y... Y ahora nos queda la Liga En la que estamos a 5 puntos del Dortmund Y marca Keita en casa ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué mierda es esta? ¿Pero qué mierda es esta, tío? Que somos el Bayern, joder ¿Dónde está el Bayern, tío? Que yo lo vea ¿Dónde está el Bayern? No lo entiendo ¿Dónde está el Bayern, tío? ¿Qué pasa con este equipo? Es que no hace nada a este equipo Perdemos en casa con el Leipzig, tío Con el equipo titular ¿Pero qué me estás contando, tío? Pero menudo equipo de mierda ¿En serio? Menudo equipo de mierda ¿Dónde están los jugadores de este equipo? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, tío? No lo entiendo, no lo entiendo No lo entiendo ¿Hay algo que haya que tocar? ¡Tácticas! ¡Tácticas! ¡Tácticas por defecto! Pues no sé si será eso Pero la voy a cambiar Hay gente que dice Que las tácticas estas no afectan Yo siempre las he puesto Siempre, siempre, siempre Siempre he puesto las tácticas Esta ha sido la primera vez En lo que va de FIFA Que no he puesto las tácticas Y el equipo está yendo fatal No ganamos un partido Ni en casa Ganamos un partido Voy a poner mis tácticas Y a ver si el equipo cambia Oye, lo mismo el equipo cambia Y los que decían que esto no funciona Se tienen que callar No lo sé, no lo sé No recuerdo, no recuerdo como eran Creo que era algo así Pero tampoco me dais mucho caso Yo creo que las tácticas eran más o menos así Bueno, pues es lo que digo Igual, igual El equipo ahora cambia Empieza a jugar bien Ganamos dos partidos Y el que decía que esto no afectaba Pues se tiene que callar O igual no Igual seguimos jugando con el culo Igual perdemos ya la Liga Perdemos ya la Champions Y ya está Y acaba la serie Pues también puede ser Vamos a poner... Voy a poner aquí lo mismo Voy a darle la suplente Y... Y ya está Y a ver si funciona Sinceramente, no me acordaba De que las tácticas no estaban puestas Sinceramente, no me acordaba No me acordaba Pero el equipo está jugando con el culo A lo mejor ahora empieza a jugar bien No lo sé No lo sé Hay que probar Hay que probar Hay que probar Es que si no es esto No sé... No sé cuál es el problema del equipo No entiendo como un equipo Así Como lo que tenemos No es capaz de ganar En casa Al Leipzig Que el Leipzig está muy bien Es uno de los mejores equipos de Alemania Pero no es mejor que nosotros No es mejor que nosotros Tampoco el Eusburgo Que nos ha echado la copa Tampoco el Manchester United Que nos ha ganado un 0-2 Vamos al partido contra el Zeti Es con los suplentes Va a ser con los suplentes Porque el siguiente es contra el Dortmund Y yo ya no sé a cuántos puntos está el Dortmund O el primero Porque el Dortmund ya no estaba ni primero ni nada tampoco No sé a cuántos puntos está el primero Lo mismo el primero es el Leipzig Y me ha metido tres puntos más No lo sé No lo sé Pero ahora mismo estamos en una situación Crítica Pero una situación muy crítica Muy muy crítica Volcoman y Malcom suben No sé si habrá subido alguien más Toliso creo que ha subido Y por aquí Odriozola a 80 James ha subido A ver si se nota A ver si se nota Los titulares están bien para jugar Pero es que después viene el Dortmund Es que después viene el Dortmund Y el Dortmund yo ya no sé a cuántos puntos está Vamos contra el Celtic Celtic que le ha sacado un empate al Spartak Pues Que yo pase primero va a depender En gran medida De lo que los equipos le consigan sacar al United United está ahora mismo ganando 0-2 United se ha puesto 0-2 United se ha puesto 0-2 United tiene un pie en octavos y como líder Bueno, estamos ganando 3-1 Un doblete de Coman Uno de ellos es penalti Bernat ha marcado a otro Y Griffiths para el Celtic Que se va a llevar el cuarto de Coman 4-1 para el Celtic Y 1-3 para United Que como digo, tiene un pie como primero Porque tenemos que jugar en un trapo Liga El Leipzig estaba por debajo Y me ha igualado en puntos Llevamos 5 empates Y una derrota Solo hemos perdido un partido Es que la cosa es que solo hemos perdido un partido En cada competición Hemos perdido un partido en Champions contra United Hemos perdido un partido en Liga contra el Leipzig Y hemos perdido un partido en Copa Que ha sido lo único que hemos jugado contra el Augsburgo Eh, Augsburgo Que está último Y no ha ganado ni un partido en Liga Estamos mal, ¿sabes? Estamos mal, estamos mal Hemos perdido contra un equipo que no ha ganado ningún partido en la temporada Eh, a excepción del nuestro Y un equipo que está último 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 El Augsburgo En descenso Último Tres empates y siete derrotas Y me gana a mí Y otro jugador lesionado ¿Queréis parar? ¿Queréis parar de lesionarme jugadores? Venko, dos meses Que me da igual que sea Venko La cuestión Es que no paran de lesionarme jugadores Me da igual que me lesione a Venko ¿Queréis que me importa a mí este jugador? Evidentemente no Evidentemente este jugador a mí Me importa muy poco Pero la cuestión no es que me importe poco La cuestión es que no paran de lesionarme jugadores ¿Quién jugará en el medio? Pues va a jugar Dorst Va a jugar Dorst Porque Dorst Es medio centro defensivo Y es que los otros son extremos Pfff Vamos... Vamos al siguiente partido contra el Dortmund Y yo creo que en este partido Vamos a poder notar el cambio Si ha habido algún cambio con el tema tácticas Se va a notar en este partido Puede que incluso con buenas tácticas Puede que incluso haciendo un buen partido nosotros perdamos Porque el Dortmund juega en casa Pero si ganamos este partido Yo diría que ha llegado el cambio Yo confirmaría que ha llegado el cambio Si conseguimos ganar este partido Como digo, es bastante probable que perdamos El Dortmund es un equipo bueno y juega en casa Y lo más normal es que gane Pero nosotros vamos a intentarlo Juzga ha marcado, Lewandowski ha empatado Vale, no estamos mal Toprak se lesiona Y Sané marca Y Sané marca Y Sané marca Y ganamos al Dortmund Y ganamos al Dortmund, joder Acabamos de ganar al Dortmund, tío En su campo Nos ponemos a 5, tío Hemos perdido muchísimos puntos Pero... Veis que tampoco me han aumentado mucho la diferencia Bueno... No sé qué decir, la verdad No sé ¿Qué creéis vosotros? ¿Creéis que ha cambiado algo? No sé, os lo pregunto a vosotros Pues no sé, yo creo que ha cambiado algo Madre mía, estoy refriadísimo, tío Estoy refriadísimo Sinceramente, ¿creéis que ha cambiado algo o no? Contestadme en comentarios Y bueno pues... Podemos hablarlo, podemos hablarlo Yo creo que se ha cambiado algo Porque antes no hemos sido capaces de ganar al Leipzig en casa Y ahora acabamos de ganar al Dortmund en su campo Oye, algo ha cambiado Algo ha cambiado y el equipo ha mejorado claramente Por lo menos a mí me da esa sensación No sé, no sé a vosotros, no sé a vosotros Pero a mí me da esa sensación Quiero comprobarlo con un partido más Pero hay un parón Vamos a tardar bastante tiempo Llevamos 22 minutos Aún así vamos a comprobarlo Mirad quién viene Mirad quién viene Le tengo ganas, eh Le tengo ganas Y después el Spartak Pues tienen que jugar los suplentes Sinceramente, tienen que jugar los suplentes Tienen que jugar los suplentes No puedo jugar con titulares No puedo jugar con titulares, tío Contra el Augsburgo Jugándome la Champions Jugamos en casa Voy a jugar en casa con los suplentes El Augsburgo Vale El Augsburgo Sigue sin ganar ningún partido Porque veis que Los dos últimos ha perdido y ha empatado No ha ganado Ni un solo partido Gol de Coman Y falla un penalti Coman Empata Kuja Seol Bueno, la cuestión es que 90 minutos antes No hemos sido capaces de marcar con los titulares Y ahora con los suplentes En el minuto 10 Ya había marcado Coman Otro empate no, por favor Otro empate no Otro empate No